¿Qué es en realidad triple M? Esto es todo lo que no entendiste de TQG por no ser colombiano. La canción de Karol G y Shakira sigue sonando por todas partes, pero me he dado cuenta que la mayoría de las personas no saben lo que significa varias partes de las más importantes de la letra, porque son cosas que solo se dicen en Colombia. Vamos a ver cuántas entendiste. No, pues que muy tragaito. En Colombia ser tragado o tragada es que te guste una persona, pero que te guste mucho mucho de eso, que no dejes de pensar en él o ella, o que haces cosas solo por esa persona. Casi como estar enamorado, pero que medio te vuelvas tonto por estarlo. Para estar tragado, puedes estar cuadrado o no. Cuadrarse significa empezar una relación formal. Estar cuadrado es tener una relación formal. Otra palabra colombiana. Entonces está diciendo, no que muy tragadito, no que estaba muy enamorado de ella, sino que la quería mucho, no que estaba muy embobado con ella. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces buscándome el lado? Buscar el lado o buscar el lado es como buscar el punto débil, o buscar una forma en que algo suceda cuando sabes que está muy difícil. Viene también de decir, haga la vuelta. Hacer la vuelta es hacer un trabajo o hacer algo que tienes que hacer. Entonces diríamos algo así como, busque el lado, haga la vuelta. ¿Qué dejé de estar tirando? Estar tirándolo a alguien es estar hablando mal de alguien. Puede ser a sus espaldas o de frente. Entonces literal le dice que ya dejé de estar hablando de mí, que ya no se fije en mí, que a mí me vale lo que ella piense. Pero ya estoy puesta para lo mío. Estar puesta es estar lista, preparada, como de estar dispuesta. ¿Qué no tiene buena mano? Tener buena mano es que algo se ponga mejor cuando tú lo tienes o cuando tú lo haces. Se usa mucho en los estilistas, por ejemplo. Hay como el mito de que hay estilistas con buena mano y con mala mano. Si el estilista tiene buena mano, después de que te haga el corte, te va a salir el pelo más bonito, te va a crecer más rápido. Pero si tiene mala mano, te va a crecer como sin forma, no te va a crecer tanto, te va a crecer feo como con las puntas mal. Entonces se refiere a que cuando las nuevas los agarraron, se pusieron más feos y mal en todos los sentidos. Pero que ellas sí los tenían bonitos. Yo me puse triple M. En la canción dice más buena, más dura, más level. Level del inglés nivel, como que se puso de más nivel. Porque hay algunas personas que piensan que dice leve. Leve nada que ver. Pero el chiste de esta frase es que en Colombia se dice triple mamacita. En Colombia cuando alguien además de guapo o guapa, tiene como esta sex appeal, como que es sexy y así, se dice que es un papacito o una mamacita. Entonces el chiste es que triple M vendría siendo como triple mamacita. Y es porque en Colombia nos gusta mucho exagerar las cosas. No es lo mismo el juez que doble y juez. Ni que triple y juez. Ni que 14 triple y juez. Entonces no es lo mismo una mamacita que una triple mamacita. Como lo del Rolex y el Casio. Siento que dijeron como lo de más buena, más dura, más level. Como una forma de explicarlo. Pero en realidad todos los colombianos sabemos que se refieren a que ya no son unas mamacitas, sino unas triple mamacitas. Lo tienes que decir así, triple mamacita. Ah bueno, y obviamente te cuje no significa te quiero gerar. Si no te quedó grande. Y ahora dime cuál de estas ya la habías entendido. Y si hay alguna otra que de pronto no has entendido. Y si hay alguna otra que de pronto no has entendido.